Hoy, merecemos ser el asbarreíl de todo el mundo con una noticia como esta. Se riega la bola. Durkan pudo haber caído en una trampa. Sería posible ir a tu casa, ahora me siento mal. Ni te atrevas. La novia de Chucky logra su cometido. ¿Qué pasaría si la señora Ruchani y Somer supieran lo que hiciste? Pero se limpia con el Chucky de Nihal. La noticia la publicó Nihal. Y Maléfica contraataca. Se va a vengar. Minemelo, Nihal. Yo me haré cargo. ¡Ay, qué fuerte viene Mujeres a las 8 por Telemetro!